Hola, ¿qué tal? Mis queridos amigos, en un video anterior te mostré todas las funciones que ha incrementado WhatsApp, bueno, al menos al Google, porque son varias, son muchas, y no les alcanzaba el video para mostrarlas todas, así que a hoy se viene la segunda parte de las nuevas opciones que tenemos en WhatsApp. Si tú quieres saber cuáles son, yo te invito a que te quedes en este video. Número 1. Nueva función de videos cortos. Esta opción me encantó cuando lo descubrí, no sabía que la tenía, y una vez que me di cuenta no podía dejar de usarla. En la parte inferior tenemos el botoncito de enviarnos mensajes de voz como normal de toda la vida. Por esta opción, si tú deslizas su dedo hacia en la parte de arriba, cambia de mensaje de voz a video, y de esta manera lo dejas presionado, desliza hacia arriba como si se tratara de una nota de voz, y aquí te va a aparecer como tal tu mensaje, y te va a aparecer un laxo de tiempo, tiene máximo 60 segundos para de esa manera tú poder enviar tu video. También puedes cambiarlo a la parte de atrás y enfocar lo que quieras, acá tenemos para enfocar, y de esa manera podría enfocarse. Tenemos la opción de cerrarlo, la opción de eliminar, la opción de stop, y la opción de enviarse. Entonces, en la opción de enviar, a tu contacto le aparecerá como tal este símbolo, donde tú le das clic, y automáticamente se va a reproducir. Bueno, en este momento se está enviando, se acaba de enviar, ahí empieza a reproducirse sin sonido, te aparece una notica donde dice que es sin sonido. Le das clic, se pone un poquito más grande, y empieza como tal a generar lo que es el video, y tú podré poder así visualizarlo. A las otras personas no necesariamente te necesitan la última actualización de WhatsApp para tener esta función. Bueno, para tenerla sí, pero no para recibirla. Si la otra persona no tiene la última versión de WhatsApp, pero tú le envías un video corto de esto, lo va a poder ver, lo va a poder recibir sin ningún tipo de problema. Lo único que no podemos hacer es reenviarlo. Si tú seleccionas la parte de arriba, te va a parecer como si tú puedas responder a ese video, pero como tal no te dejes reenviarlo. Solamente información, eliminarlo, ponerlo como destacado. Número 2. Calidad HD en tus fotos e imágenes. Ahora la nueva función nos da una manera intuitiva, una mejor manera de enviar tus fotos en altísima calidad. Aquí tenemos una factura, vamos a intentar enviarla. Y de principio, de buenas a primeras, te aparece en la parte superior, esta opción de símbolo HD. Si tú le das clic en HD, en la parte inferior se te abre este menú, donde dice calidad de foto y te da una breve descripción de lo que haces. Pero en teoría lo que es la calidad estándar y la calidad en HD. Depende de la que tú selecciones, de esa manera se enviará el archivo. Ahí como tal vez el chulito que se colocó en la parte de HD. Y si tú envías este mensaje o esa imagen, a tu contacto le llegará la imagen con más el símbolo de HD en la parte inferior izquierda. Que de esa manera se va a ver en HD. Y la verdad es que la calidad sorprende. En WhatsApp se destacaba mucho por enviar calidad muy malas en las imágenes. Pero al momento de que tú acercarse prácticamente es la misma que tienes en la galería. Es la misma, no reduce absolutamente nada. Se ve bastante bien. Supieron hacer esta nueva función. Número 3. Imágenes de perfil en grupos. Ahora sí, con esta nueva actualización, si tú tienes un grupo, en ese grupo tú vas a poder ver como tal la foto de los participantes al momento de enviar un chat o una conversación. Aquí vemos el grupo, vemos que ahí tenemos, lo único que no se ve es tu foto. Tu foto sí sigue anónima, pero para qué vas a querer ver tu foto si tú sabes que tú enviaste ese mensaje. Entonces la idea con esta función es que tú puedas diferenciar las personas del grupo que están enviando dicho mensaje. Ya que aparte de que te aparezca el nombre, en la parte de al lado te aparece la foto de esa persona. Esta opción no la teníamos anteriormente. La han agregado al nuevo WhatsApp. De esa manera es mucho mejor interactuar en un grupo viendo la cara o la foto de perfil de la persona que está enviando dicho mensaje. Número 4. Transferencia de chat. Ahora WhatsApp te permite transferir tu chat. Antes nosotros hacíamos lo que era una copia de seguridad para no perder nuestras conversaciones. Ahora eso cambió. En los ajustes de WhatsApp tú vas a encontrar una opción que dice chat. Allí en la parte de abajo te va a aparecer transferir chat. Tú le das allí y lo que dice es que transfiere el historial del chat a un teléfono con Android, a otro teléfono. Esto es muy fundamental si tú cambias de teléfono en el otro teléfono descargas la aplicación de WhatsApp y quieres que tus conversaciones también aparezcan en ellas. Con esta función le das en comenzar. De esa manera tienes que tener conectado tu Wi-Fi, tu dispositivo a Wi-Fi y el otro que compraste a la misma red de Wi-Fi para que de esa manera se haga de manera correcta. Aquí nos vamos a explicar como tal cómo es el proceso. Tal vez lo dejamos para otro video, pero lo que te queremos decir es que se puede hacer. Y esa era una opción que no teníamos anteriormente. Número 5. Notas de audio en los estados. Antes en los estados nosotros pudiéramos publicar de manera fácil y sencilla lo que era algún tipo de texto, también una fotografía o video. Ahora agregaron las opciones de publicar en tu estado una nota de voz. Vemos que cuando vamos a escribir el texto en la parte inferior derecha o en la parte central, para ser más exacto, nos aparece símbolo del audio. Es tan simple como presionarlo y hablar y comentar lo que tú quieres decir. De esa manera lo que hace la aplicación es grabarte el audio con la sonda, tal cual como lo haría. Y una vez lo grabes, bueno, ya quedó, lo puedes reproducir, puedes cambiar el fondo y reproducir como tal el mensaje que tú hayas publicado. De esta manera si lo publicas ya aparecerá en tu estado y las otras personas van a poder oír lo que tú dijiste en tu nota de voz. Número 6. Silenciar llamadas de desconocido. Anteriormente podías recibir cualquiera llamada que no fuera de tus contactos y tal nos referimos a las llamadas en WhatsApp. Ahora todo eso cambió, ya que hacen los ajustes, vas a seleccionar como tal donde dice privacidad y acá vas a encontrar una función nueva, que es la función dice llamadas. Y en la parte inferior dice silenciar las llamadas de números desconocidos. Una vez actives tú de esta opción, las personas que no tengan tu número o que no estén registrados en tu lista de contacto van a silenciar como tal las llamadas. No es que no las puedas o es que no te van a entrar llamadas de desconocido, si te van a entrar, es un disco que no te va a sonar del teléfono. Pero te va a aparecer como tal la notificación de que una persona te llamó, quedó registrado como por si tú lo conoces o quieres devolver la llamada, vas a tener esa opción. Solo no te va a molestar cuando esa persona te llame. Y bueno chicos, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Espero que te hayan gustado, son las novedades más recientes de WhatsApp y muchas más, pero la dejamos para un próximo video. Así que bueno, recuerda que mi nombre es Miller y nos vemos en la próxima en un nuevo video. Chao, chao.